Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal de impactante declaración de la librería y yo estoy sufriendo de amor, todos los detalles están en mis noticias, no olvides suscribirte mi canal y activar el botón me gusta para abrir las notificaciones antes de ir mis noticias, este se tende a mi canal. El famoso actor Heddy Bremgehan anunció que no pudieron realizar su matrimonio plenado, a pesar de estar juntos con Türk Olu durante mucho tiempo. Esta inesperada declaración que sacudió el mundo de las revistas a Bremgehan, hijo que habían estado con Türk Olu durante mucho tiempo y que su relación siempre fue feliz. Sin embargo, los planes de matrimonio de la pareja se pospulecieron muchas veces y sus sueños no se hicieron realidad. La famosa pareja cambiaba constantemente la hecha de la boda que los medios esperaban con ansias y tuvo que posponerla por diferentes motivos. Sin embargo, las declaraciones hechas por Heddy Bremgehan revelaron la verdadera razón detrás de todos estos aplejamientos dolor de amor. En sus emotivas declaraciones de Heddy Bremgehan, hijo, siempre hubo un profundo amor y respeto entre nosotros y Türk Olu, sin embargo, siempre sentí que me faltaba algo. Ignoré este sentimiento todo el tiempo, no quería pesar en eso el hijo. Estas declaraciones de Heddy Bremgehan despertaron gran repercusión en el mundo de las apleides. Sus seguidores y fans hicieron seguridad sobre este emotivo proceso por el que atravesó el famoso servidor. Junto con estos acontecimientos inesperados, las muy esperadas noticias sobre la relación de la pareja y los planes de matrimonio serán seguidas de cerca por los medios y las revistas en los próximos días. Cuéntate con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!